Pues bien, Carlírez, estamos aquí platicando. Seguimos aquí en el Patio Express en Mission Hills y llegamos aquí a platicar con mi amigo Carlos Zahid, le llamamos Carlírez, si no vio el primer segmento. Carlírez. Carlírez. Sí. Bueno, Carlírez nos conocemos hace años. Hace un tiempo realicé un video que me llevó a la idea de mandarle a Carlos videos de diferentes lugares que yo visitaba utilizando las redes sociales, pero no a nivel que se ha sabido. Me lo mandabas personalizado y en el lugar que estabas. Y de repente fuiste un día a España, a ciertos lugares, me grabaste uno de cada lugar. Costa Rica, España, Israel, el DF, el Valle de Guadalupe, por todos lados. Así es, así es. Y resulta ser que es lo que queremos enseñar, que todo empezaba con la frase de algún día. ¿Cómo empezaba? Carlírez, algún día todo esto será tuyo. Es exacto. Y me hacías un paneo del lugar. Tipo como las películas mafiosas. Bueno, en fin, déjenme enseñarles lo que Carlitos me mandó hace unos días. ¿Están listos? Sí, es rápido. Es un... No, no les digas que lo quieran. Bueno, ok. Vamos a ver. Carlírez. 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 Carlitos. Carlírez. Carlitos. Carlírez. 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 Carlitos. Carlírez. 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 Algún día. Todo esto. Todo eso. Todo esto. 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 Algún día, todo esto será tuyo. Carlitos, algún día, todo eso será tuyo. O sea, buenísimo. La verdad me encantó cuando lo vi porque era todo el tiempo lo mismo. De hecho, hace poquito hicimos unos segmentos en Sedona y también te mandé uno. Que también lo incluí. Pero lo interesante de todo esto, en el primer segmento estábamos hablando de que las redes sociales hacen que tengamos muchos seguidores, muchos conocidos. Y olvidamos a veces a la gente que realmente conocemos. ¿Cuántos realmente de esos son nuestros amigos? A veces tenemos mil, dos mil seguidores, ¿no? Bueno, yo no. Pero es que a veces no lo haces personalizado. O sea, si te vas de viaje, yo no entiendo, digo, suben en Instagram París y like y like. Pero no hay, se ha olvidado mucho la cuestión personalizada de mandarle a alguien o a tu amigo. Entonces, esa conexión personal hace que las amistades se acerquen y existe el contacto que es importante. Y de hecho, a raíz de todo esto que me has mandado, pues también este pequeño círculo de amigos que tenemos, me mandan. Así, independiente, pero a mí. Entonces ya todos mis amigos alrededor me mandan y me dicen, Cali, algún día, y yo estoy recibe y recibe de esto. Entonces vamos a hacer una invitación, quiero una invitación para todos, un experimento, pero fuera de eso, hacer una invitación para todos que utilicen las redes sociales también para acercar, no nada más que se vayan a conocer en mucha gente, sino acercar a la gente que más los conoce. Sí, personalizado. Sí, personalizado. Más personalizado a sus mamás, a sus amigos. A sus amigos. Digo, ¿cuántos amigos, cuántos buenos amigos tienes? Dime, ¿cuántos? Buenos. Aparte de mí. ¿Cuántos? Seis. Seis. Seis que son reales. Realmente la gente va a tener cinco, seis buenos amigos. Pero es más bonito, se siente mejor. Nada más que me interrumpe todo el tiempo. No, bueno. Bueno, tengo un experimento, vamos a hacer esto de lo personal, así como todos los chavos lo hacen en general. Ahí les va. Si ustedes quieren, los invito a que preparen un video que diga, de alguna vista que diga, Calires, algún día todo esto será tuyo. Y le pongan. Algún lugar, alguna vista. Tú no te metas, es para ti. Mándenlo. Otra vez. Ok. Calires, algún día todo esto será tuyo. Y le ponen hashtag Calires. C-A-L-I-T-O-S. Calires. No Calires. 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 Así que vamos a hacer hashtag Calires, algún día todo esto será tuyo. Mánden un video. Y bueno, pues este... Recuerden, tiene que ser Calires. Calires, algún día todo esto. Déjame decir algo. Están muy bien. Gracias.